Sí, la verdad que es un momento muy especial para la familia que se encontró en esa situación de crisis que hayan salido a la calle a pedir auxilio y que hayamos estado en ese momento preciso habla un poco de lo que es la esencia de la policía de la provincia de Neuquén y de cualquier funcionario que cumple una función social tan importante como la de servir a la comunidad uno se emociona porque uno tiene, a pesar de ser un funcionario que cumple una tarea específica, tiene familia tiene seres queridos de casi la misma edad y le hubiera pasado a uno en esto yo quiero reconocer la labor del personal policial muchas veces somos criticados, es propio de la función que cumplimos pero las tareas noables, las tareas tan sensibles y tan importantes como esta hay que reconocérselas yo le agradezco al Consejo Deliberante agradezco al Poder Legislativo Municipal por la iniciativa a nosotros nos hace bien como institución, como funcionarios públicos y sociales que seamos reconocidos por esta tarea así que yo, uno se emociona pero también le agradece a la comunidad la devolución de actos como este tipo y a la familia, bueno, también que estén presentes acá nos pone muy sensible porque nosotros trabajamos para la comunidad y es lo que hacemos día a día ¿Cómo es el proceso de capacitación en el RCP? Mire, el proceso de capacitación de el RCP se inicia en principio en dos escalas nosotros los damos en los centros de formación, en este caso sería el centro de formación Plaza Buenco y Traicó, las escuelas de cadete y es una materia obligada que nosotros tenemos tanto en técnicas operativas como en técnicas de este caso de RCP que se desarrollan en todos los niveles jerárquicos, en todos los cursos de capacitación es una tarea obligatoria uno se prepara toda la vida para esto no sabe si va a intervenir, en este caso estos muchachos recibieron la capacitación pertinente y tuvieron la suerte de poder aplicar la técnica como corresponde gracias a Dios salió bien, gracias a Dios no tuvimos que lamentar y gracias a Dios se pudo recuperar la criatura en el momento exacto el RCP como así otras técnicas son de materia obligatoria que están dentro de la currícula de policía así que bueno, feliz y agradecidos y esto es un reconocimiento para estos tres hombres que son visibles, son identificados pero también es un reconocimiento para toda la policía que trabaja diariamente en servir a la comunidad que es nuestro primer principio ¿Los oficiales, los agentes son oriundos de aquí? Los agentes viven acá el oficial llegó el año pasado trasladado y se está radicado acá entonces es importante el desarrollo que tienen dentro de la comunidad ¿En aquel entonces, comisario, cuánto duró la maniobra más o menos? ¿Tiene idea? Aproximadamente, por lo dicho en los informes habrán durado 45 minutos un minuto, no más un minuto, no más una granpa güzel versículo